Se mantiene puntual vigilancia en la onda tropical con 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos cinco días, informó Adrián Martínez Ortega, director de Protección Civil, quien señaló que se tienen listos más de 1.100 refugios en Quintana Roo y los programas de evacuación en los 11 ayuntamientos como parte de los trabajos preventivos en caso de que se presente algún fenómeno climatológico mayor. Precisó que se mantiene constante vigilancia de las zonas de baja presión que se encuentran en el Caribe y Atlántico. Explicó que de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la probabilidad de evolucionar en 48 horas a sistema ciclónico es de la baja presión 1 de 40%, de la baja presión 2 de 90% y de la baja presión 3 de 0%. Se pide a la ciudadanía mantenerse informada a través de las fuentes oficiales.